...lámpara LED. Les comento que entre las cosas que se están contratando, es una luminaria en la cual vamos a poder variar nosotros la intensidad de la misma, dependiendo de la hora del día o de las necesidades que pudiera tener la ciudad. ¿Qué significa? Que a través de una tableta, de una tableta, de un teléfono celular o de una computadora, vamos a poder controlar 15 mil de las 30 mil luminarias una por una en lo individual y vamos a poder mover la intensidad del huataje y con esto todavía ir más allá de los ahorros probados de un 60%. Pudiéramos llegar en Mazatlán a tener ahorros hasta de un 75% en la utilización de las luminarias LED. También llegó al final la regidora Esperanza Cazuga, todas las preguntas que hizo le fueron respondidas y yo confío en que como vamos, seguramente vamos a obtener la aprobación de todo mundo, porque es un programa muy noble que le va a venir a dar a Mazatlán importantes resultados y sobre todo un gran ahorro en materia del gasto que se tiene actualmente en el recibo de Comisión Federal de Electricidad.